La razón por la cual el pecado ha dominado y se ha mantenido y nos ha dañado es debido a que se manifestó por causa de un solo hombre, y todos somos llamados pecadores por causa de Adán. Entonces continúa en el mismo versículo diciendo que todos somos llamados justos y somos justos por causa de un solo hombre, Jesús. Así que me molesta lo que Adán trajo a nuestro mundo, pero luego me asombra lo que Jesús trajo a nuestro mundo. Él trajo justicia. Así también un acto de justicia dio como resultado justificación y vida para todas las personas. Ahí es cuando usted empieza a comprender qué pasó con la venida de Jesús. Ahora vamos a hablar un poco sobre el perdón y cómo usted es perdonado. Y entraremos en algunos versículos. Hace dos mil años Jesús murió en la cruz. Él murió y tomó nuestro pecado. Él tomó su pecado. Y él tomó el castigo y la maldición que van como consecuencia de los pecados que usted cometió. Él los tomó. Así que él murió en la cruz. Él tomó su pecado. Entonces, debido a que él tomó su pecado, el castigo viene sobre el pecado. La ira de Dios siempre viene sobre el pecado porque Dios es un Dios justo. Cuando miramos a los jueces hoy, queremos que juzguen con justicia. Este tipo fue a matar a tres personas hoy. Queremos que juzguen con justicia. Este tipo fue a matar a mucha gente. Júzguelo correctamente. Nosotros queremos eso. Pero en nuestro mundo todo pecado fue juzgado. Jesús tomó su pecado. Luego en la cruz tomó la ira y el castigo por el pecado. Esto es muy importante. Muy, muy, muy importante tenerlo presente. Y entonces, él tomó todo esto y murió. ¿Quién lo mató? Dios no lo mató. El soldado romano no lo mató. Cuando los soldados romanos fueron hasta donde él estaba, se les dijo que le rompieran las piernas porque el sábado estaba llegando y no querían dejar nada para el día de reposo. Así que fueron allí y los otros dos tipos seguían vivos, pero Jesús estaba muerto. ¿Acaso Jesús era tan débil que ni siquiera podría sobrevivir a otros dos ladrones que estaban ahí? No. Es porque la cruz no lo mató. Los clavos no lo mataron. Normalmente, cuando se crucifica a alguien, lo colgaban de las manos. Era asfixia lo que los mataba. Bueno, se les colocaba un gran clavo a través de los tobillos. Así que cada vez que hacía fuerza hacia arriba en la cruz para poder respirar, el dolor era muy fuerte en los pies. Y luego, cuando se soltaba de nuevo, era difícil respirar. En realidad, morían en la cruz por asfixia. Jesús murió, pero la cruz no lo mató. Los romanos no lo mataron. Cuando usted da su vida a Cristo, usted es un creyente. Cuando alguien entra aquí y da su vida a Cristo, se convierte en creyente. Ahora, usted todavía tiene que limpiar sus cuentas del impuesto sobre la renta. Todos los días con cuantas novias haya tenido, todos los días con las finanzas y cuantas personas haya estafado. Todavía tiene un montón de cosas para limpiar. Tiene adicciones, tiene problemas, pero en cada denominación cristiana se cree esto. Cuando usted lo cree, cuando usted entrega su vida a Jesucristo, Jesús se entra en su corazón. Cualquiera puede pedir eso. No importa lo desordenada que esté su vida. No importa. Todo el mundo cree en eso. Pero entonces, todo el mundo empieza a ser incrédulo de ahí en adelante. Pero el hecho es que cuando uno se enfoca en Jesús, la razón por la cual el Evangelio fue una piedra de tropiezo, para los judíos que vivían por la ley hace dos mil años, era que la gente se levantaba con poder y con alegría y su comportamiento, era fenomenalmente mejor que los otros, porque ahora no tenía que esforzarse mucho en tratar de ser buenos. Ellos querían serlo. Es un cambio intenso de corazón. Cuando el amor, cuando el amor de Dios comienza a morar en usted, y usted comienza a vivir en los diez mandamientos y en todas estas maravillosas leyes de cómo vivir unos con otros, todo es maravilloso. Trabajan juntos, construyen comunidades, ciudades, países. Los más grandes países del mundo han sido construidos sobre los diez mandamientos. Los sistemas legales se han construido sobre los diez mandamientos. Una persona me dijo una vez, Bueno, León, las religiones deberían llevarse bien. No hay mucha diferencia entre cualquiera de ustedes. Le dije, ¿de verdad crees eso? Él me decía que sí. Había una mujer allí con la que estaba hablando. Entonces ella dijo, ¿por qué no va a vivir a Irak? ¿Por qué no va a vivir donde usted puede ser propiedad de un hombre? Puede ser asesinado por hombres, apedreado por hombres por una acusación. ¿Por qué está viviendo en un país cristiano? Una de las mejores maneras de mirar las religiones del mundo es mirar a los países. Y lo que creen y ver dónde los ha llevado. Y están abandonados sus países y se trasladan a los países cristianos. Debido a que los sistemas judiciales están construidos sobre los diez mandamientos que otorgan libertad a las mujeres y a los niños. Y derechos y privilegios. Jesús es el primero que les trajo la palabra de Dios. Y los hermosos diez mandamientos y cómo se desarrollaron. Así es como se construye en grandes países. Así es como se tiene un gran matrimonio. Pero el problema es que hay que cumplirlos. Y es imposible en su propia fuerza. Así que cuando usted da su vida a Cristo y Él viene dentro de usted, todo cambia. Usted necesita centrarse cada día en este hecho. Jesús murió en mi lugar. Él tomó mi pecado. Él tomó mi castigo. ¿Qué hay por delante de mí? Nada más que bendición. Nada más que bondad. Yo he notado la forma en que el diablo trabaja. Porque yo fui un paramédico durante muchos años en el área de la curación, en el ministerio de sanación. Es algo en lo que realmente nos hemos enfocado. He notado que cuando la gente peca y luego se enferma, piensa que eso sucede por causas de su pecado. Lo he visto. Quiero decir que usted trata de hacer que ellos caminen hacia la curación y logran un milagro. Y ellos dicen, sabe que si estoy creyendo en Dios. Pero en su interior, ellos están pensando que esto se debe a que tuve un aborto. Esto es porque he engañado con mi dinero. Esto me sucede porque hice aquello. Aunque el diablo ha sido despojado de poder, él también es el mayor mentiroso del planeta. Incluso usa la Biblia porque usó la Biblia con Jesús. Así que él volverá al antiguo pacto, al que usted ya no está. Y él escogerá versículos del antiguo pacto y los dirigirá hacia usted para que no tenga fe. Es por eso que Jesús es el autor y el finalizador. El autor y el perfeccionista. Lo que sea que usted esté pidiendo a Dios en este momento, ya sea en sus relaciones, sus finanzas, una curación, curación de su alma, su mente, lo que sea que usted esté pidiendo a Dios automáticamente, usted está tratando de arreglar y limpiar su vida. Lo mejor que pueda para ganar esa curación. No es así como funciona. Se trata de centrarse en Jesús. Porque es el autor y el consumador de nuestra fe. No dice de acuerdo a su comportamiento. Es como la fe comienza y es como el milagro está terminado. ¿Cómo? Por su comportamiento o no. Dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué está usted creyendo? ¿Qué necesita usted en esta vida ahora mismo? El diablo lo mantendrá enfocado en su comportamiento. Jesús dice, concéntrate en mí. El autor y consumador de tu fe.